También hacer una revisión profunda de nuestros acuerdos comerciales y explorar la profundización de esas relaciones comerciales hacia lo económico productivo. Fueron de los aspectos más relevantes que se trató en la reunión con el presidente Sebastián Piñera. Igualmente hemos tenido una intensa agenda bilateral el día de ayer a nivel de cancilleres, con el canciller de Portugal, con el canciller de España, con el canciller del Perú, de Brasil, entre otras importantes reuniones que hemos sostenido en función de seguir profundizando la alianza y el fortalecimiento de la unión suramericana, latinoamericana y caribeña, que es el objetivo fundamental por el cual Venezuela está en Santiago de Chile, el fortalecimiento de la CELAC. Presidente, sin duda el presidente, sabes, es el gran oficio. ¿Cuál es el estado de salud del presidente? Ayer hablaba el ministro Villegas porque había superado el tema de la infección pulmonar. El presidente está presente en cada idea, en cada línea de la integración de nuestra América Latina. Con el esfuerzo de todos los presidentes de América Latina, pero sin duda con el empeño sostenido del presidente Chávez, la CELAC nació en Caracas el pasado diciembre de 2011 y aquí está, en su segunda cumbre, fortalecida, con metas para el año 2013, con la unión y la inclusión de todos los países de América Latina. Por eso la idea, el esfuerzo, la energía del presidente Chávez está presente en esta cumbre. Ya usted lo decía, el ministro de Comunicación ha dado un reporte, un parte médico y es el parte oficial de nuestro gobierno al cual nos acogemos. ¿Qué nos puede decir en cuanto al plan de acción de la CELAC que se tiene y cuáles son las prioridades que tendrán planteadas de cara al próximo año? Mira, bueno, esta tarde ya comienzan las discusiones propiamente de la CELAC, que son las discusiones más importantes en el marco de este encuentro regional aquí en Santiago de Chile y tiene que ver, bueno, con el reforzamiento de una agenda social de la región latinoamericana y caribeña, el reforzamiento de una agenda para la seguridad de la región, tanto en materia de drogas, de violencia criminal, la defensa de la soberanía de nuestros países, el desarrollo o la exploración de una agenda común de aprovechamiento del gran potencial económico, productivo, energético que tiene nuestra América Latina y caribeña. Usted, el vicepresidente habló de una carta que le iba a entregar a los jefes de Estado en la cumbre. ¿Ya se la entregó? ¿Cuál es el contenido de esa carta? No, esa carta la vamos a entregar en la cumbre de la CELAC, una vez que culmine la cumbre CELAC-Unión Europea, propiamente en el organismo regional de América Latina y caribeña, porque está dirigida a los presidentes y a los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿Esa carta va a ser leída o se le va a entregar a cada uno, canciller? ¿El contenido se podría volver a las próximas semanas a Venezuela? La carta, bueno, va a ser leída y va a ser distribuida, sin duda alguna, a todos los medios de comunicación. Muchas gracias. ¿Cuál es el presidente cuando podría volver las próximas semanas a Venezuela? Mire, el presidente Chávez volverá a Venezuela cuando su equipo médico lo indique. Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible. El presidente Chávez está en un proceso de recuperación y lo que más interesa a los venezolanos, a la inmensa mayoría de los venezolanos, es que el presidente se recupere plenamente y pueda volver a Venezuela a seguir conduciendo a nuestro país hacia su grandeza. Con respecto a lo sucedido en la cárcel en Venezuela, canciller, ¿qué información tiene nueva y cuál es el mensaje en cuanto a la seguridad? Bueno, nosotros hemos venido confrontando una situación carcelaria que ha tomado elementos de gravedad. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante por retomar el control del Estado venezolano sobre los penales y lamentablemente en el día de ayer, de antier, se produjo este lamentable número de muertos, lo cual nos obliga, en primer lugar, a investigar, como lo ha ordenado el vicepresidente ejecutivo de la República, y segundo, a seguir profundizando la transformación del sistema penitenciario en Venezuela. Quiero consultarle por la ausencia del presidente, sabemos que le está recuperando, sin duda es parte importante de una ausencia que se siente en esta cumbre. ¿Cuándo ustedes prevén que podría estar ya de vuelta en el país? Ya habíamos respondido a eso, yo creo que más que hablar de ausencia, yo creo que aquí se siente su presencia, su idea, su fuerza, su energía, su empeño por una América Latina y Caribeña unida, que es lo que estamos viendo hoy día. Ministro, también se habló de la fotografía, esta fotografía errónea del presidente, y se ha especulado mucho de que él no ha aparecido físicamente, ¿sería a lo mejor una prueba para la oposición venezolana alguna fotografía del presidente Hugo Chávez? Esa fotografía no es un error, es una fotografía producto de la miseria humana, de la miseria humana que ciertos medios de comunicación en el mundo han desatado sobre un ser humano extraordinario, que es el comandante Hugo Chávez. Cualquier paciente, incluso esa persona que no era el presidente, tiene derecho al respeto a su dignidad como persona humana. Yo creo que a ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros, nos gustaría que nos tomaran una foto después de una operación, ¿verdad? Tenemos derecho a ser respetados en nuestra dignidad humana. De manera que el gobierno bolivariano ha informado debidamente, debidamente, de la situación de la evolución del posoperatorio del comandante presidente Hugo Chávez, y el presidente Chávez aparecerá cuando él lo decida.